Hola, ¿qué tal? Primero, agradecer por la invitación para este día tan especial, este día que nos pertenece, ¿no es cierto? Y el Día de la Música, aquí presente, en el Día de la Música, con Argentino Banda, Julio Argentino Banda. Tengo el honor aquí de tocar con familia y amigos, hermanos y hermanas, con músicas y músicos que vamos a hacer un par de canciones para ustedes. Todas estas canciones relacionadas con la tierra y con la gente, con nuestra gente. Así que espero que les guste y feliz Día de la Música. Día de la Música Un besito aquí y otro más allá, una cucha para el anciano, a pasar el frío y calentar el alma, un vino en cartón en la otra mano. Ya se ha hecho tarde, agarro una pilcha a la calle sin reclamar, un colchón al lado del que llaman Procer, otra noche voy a pasar. Y ya son las tres, queriendo tus ojos ver, Me duermo en cualquier lugar, te sueño acariciar. Colgue mi pena en cualquier lugar, te sueño acariciar. Colgue mi pena en el aire, donde habitas lo sé, ya no hay heridas en la carne, vuelves cobre en mi piel. Vendrás conmigo esta noche, como solías hacer, tu voz dormida en mi pecho, viéndola ir a correr. Colgue mi pena en el aire, ya no hay heridas en la carne. Colgue mi pena en el aire, colgue mi pena en el aire, ya no hay heridas en la carne. Cuando las bolitas siguen a mi piel, fuimos fuertes en la mar, héroes que nos dejan guardar, huella. Somos los de la canción de José, los que naufragan en tierra. ¡Gracias! Colgue mi pena en el aire, ya no hay heridas en la carne. Yeah, no hay heridas en la carne. ¡Vamos, solías, solías! ¡Vamos, solías! ¡Vamos! ¡El terremoto Chilote! Cinco a seis días en el barco navarino Años sesenta el reloj daba a las nueve El terremoto atrás como recuerdo Y puta arena se asomaba junto al muelle A mi abuelo le contaban los parientes Que allá en el sur el viento sobra como un tiro La nieve cubre pampas y canales Pero hay trabajo y escuela pa' los niños Si nosotros nos hubiéramos casados Al tiempo cuando yo te lo propuse Miren los techos pintados de colores Los dedalcabue comentaban en murmullos Mientras sus padres como robles a un costado Los siete hermanos apretados como un puño En estas rías quisiera hacer un alto Pararse con la carreta y el caballo Ver el pasado y el esfuerzo de esta tierra De mujeres y hombres que lucharon Abuela Ofelia y Juan Bautista Torres Como de tantos que dejaron su legal Amor Bueno, una vez más agradecido por la invitación Todas y todos aquí presentes Para disfrutar de este Día de la Música ¡Qué vida la música chilena! Muchas gracias ¡Gracias!